muy buenas gente que tal están acá estamos en el siguiente nivel de plantas contra zombies 2 estamos en el objetivo del día 12 objetivo el nivel no pierdas más de 6 plantas bueno esto no eso nos va nos implica no perder ninguna plantita o sea no plantar plantas instantáneas bueno no voy a plantar esto todo lo demás está bien así que bueno vamos a empezar qué platita bueno nos puede servir acá un ralentizador estamos en el matado del día jurásico tía 12 parte 2 bueno a ver creo que lo mejor sería plantar únicamente que esto le ganó vamos a acabar con éste y plantar rápidamente todo lo demás bueno a ver vamos acá vamos rápido 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 vamos a ver cómo nos sale este nivel si no fracasamos vamos 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 Bueno, a ver, a ver ¿Cómo nos va acá? Vamos, vamos, vamos Bueno, ya perdimos la planta Lo desplanteé, eso no tenía que pasar No sé porque desplanteé la plantita Bueno, de igual manera, vamos Vamos rápidamente Bueno, acá se me vinieron rápidamente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que tenemos que estar mamadísimos Vamos, vamos, vamos Tenemos que tener más soles Recolectar soles, eso es nuestro negocio acá En el nivel, ya que sí No tenemos suficientes soles No vamos a poder ganar en este nivel Vamos, 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 vamos Todavía no perdimos Ahí se nos viene el zombie team Pero ni ese zombie team Nos va a poder contra nuestras plantitas Unos, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Vamos, vamos, vamos Y acabamos con esas soles Vamos, que estamos mamadísimos Bueno, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí estamos mamadísimos Este maldito zombie team Está, se me está veniendo con todo Bueno, ahí está Acabamos con ese zombie team Fantano del jurásico día 12 parte 2 Completado Vieron que esta defensa estuvo muy buenísima Espero que les haya gustado Y si les gustó Denle like al video Así que nos vemos en el siguiente nivel Adiós